¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una presentación más de Connecting Business con Cebra. Es un placer tenernos con nosotros. Mi nombre es Gonzalo Trejo, soy el gerente de Mercadotecnia y NIMAX. Y en esta ocasión tenemos con nosotros a César Sea. Entonces, sin más preámbulo, los dejo con César Sea. Adelante, César. Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Gonzalo, y a NIMAX. Siempre un placer estar con ustedes. Gracias de nuevo por su tiempo. En esta mañana, lo que les queremos presentar con NIMAX es a la familia MS33 y el nuevo integrante a esa familia. Perfecto. Lo que estaba mencionando es que la MS33, la familia de gama media dentro del portafolio de bodegas para Cebra. Hoy lo que le vamos a hacer, vamos a presentar un poquito de la solución, la MS33, pero específicamente hablando de nuevo, la nueva edición a la familia del MS33, que es la MS33X. Y vamos a entrar en detalles en qué es eso. Y esta solución está hecha para bodegas, centros de distribución, plantas de manufactura, quizás no tan pesadas, un poquito más liviana, pero una solución con sistema operativo moderno, con una interfase al usuario moderno. Es la computadora que más de satin que tenemos en el tema de nuestro portafolio porque se puede usar en varios ambientes con diferentes tipos de factor forma. Dentro de lo que es bodegas, lo que se ha venido, o almacenes, almacenes, bodegas, depende de cómo lo llaman. Hemos visto un incremento en necesidad de productividad por lo que ha venido el tema de la economía en demanda. Hay un incremento en el comercio electrónico que se estima que para el 2021 va a estar como en 4.5 mil millones de dólares. Esto significa también una presión a que los centros de distribución puedan hacer más cosas en el mismo tiempo que tenían y en general tienen menos recursos para hacerlo. También las entregas, las expectativas de las entregas es menos o es más, por decir, lo que lo quieren más rápido. Entonces, toda esa presión de más producto, más escabos, menos tiempo y encima de eso, un tema laboral en lo cual muchas de las empresas se encuentran hoy en día con el reto de cómo mantengo una rotación de mis empleados a un mínimo, cómo entreno a mis nuevos empleados, cómo entreno rápidamente a los nuevos integrantes a la operación, si tengo que mover de un lado a otro, cómo los puedo entrenar rápidamente. Y todo esto ha traído una presión sobre ellos y se necesita poder adaptarse en una forma rápida para poder mantener sus operaciones andando en estos tiempos. Y para poder adaptarse, los almacenes deben de uno acelerar el ritmo del cumplimiento de los pedidos, cuánto lo hacen, el picking, el alistamiento, el envío y no solamente hacerlo, pero hacerlo bien, minimizar los errores de esas mismas operaciones. ¿Cómo puedo seleccionar y empaquetar más artículos individuales? Necesito tecnología que me permita tener eso y también simplificar las operaciones para los usuarios, ya que necesito más recursos y necesito que estén trabajando lo más eficiente posible dentro de estas operaciones. Entonces, necesito tecnología que me ayude a hacer eso. Y allí es donde entramos con Cebra con las soluciones que presentamos no solamente en esta solución que van a ver, sino en todo nuestro portafolio detrás de nosotros. Vemos y pensamos en cómo podemos ayudar a nuestros usuarios a hacer más con las herramientas con lo cual les estamos dando. Y con eso en mente es que salimos con la nueva MS33X. No es un reemplazo de la MS33X. Lo tienen que ver como una adición a la familia que hoy en día tenemos en la MS33. Vamos a todavía tener los MS33 que hoy están, sino ahora vamos a tener una versión de un SKU, un PowerNumber adicional en lo cual van a poder ofrecer aún más a sus clientes. Esta MS33X va a tener más potencia, más resistencia y más herramientas para mejorar la productividad. Tomamos el no cambia nada el factor forma, no cambia nada el tema de cómo el usuario ve físicamente el producto. Es mucho de lo que se ha hecho al lado del interior y cosas que no lo pueden ver, pero sí son cosas nuevas que vamos a estar viendo ahorita durante la presentación. Esta plataforma hoy en día es parte de una familia entera y quiero hacer ese énfasis ya que es muy importante, ya que hoy en día las bodegas, las operaciones requieren de producto hecho específicamente para ciertas operaciones y la flexibilidad para poder darle opciones a los usuarios de cómo hacer diferentes operaciones. Y por eso tenemos computadoras de mano en la cual cae la MS33 junto con la TC8, 8300 y la MS9300. También tenemos computadoras móviles montadas en vehículos como la DC83 y la DC80. Lo bueno de todo esto es que está en una plataforma de Android. Viene con el desarrollo que nosotros como Zebra le hacemos encima de esa plataforma de Android para que el usuario tenga una experiencia igual, independiente de qué equipo esté usando, independiente de qué área de la operación lo esté usando. Venimos ya trabajando en las actualizaciones de la TC8000. Ya sacamos la versión TC83. La MS93 ya salió con una plataforma moderna. La WT6000 también estamos haciendo lo mismo y van a escuchar más de eso para finales del año con la WT6300. Igual con las BCs. Hicimos una nueva actualización con la BC83. Ahora con la MS33, como fue una de las primeras, digamos, lo que hicimos en lo que era bodega hecha completamente para la plataforma de Android de parte de Zebra, era como el que primero lanzó, pegó bien, pegó fuerte y ahora le damos, le queremos añadir a esa familia. Y eso está ayudando a este cambio, lo que venimos, la evolución dentro de la bodega de Android. Nosotros, ustedes, nuestros socios saben muy bien que ya el cambio de Android ya venía por unos años. Ya venimos predicando de ese cambio. Yo creo que fuertemente hace cinco años arrancamos de verdad hablando que venía la ola. En realidad ya está y estamos en un punto en lo cual ya la parte, yo diría, la frente, frente de la tienda o frente de operaciones en campo fueron los primeros en hacer esa transición. El tema de bodegas es el que último típicamente se cambia y eso es lo mismo que estamos viendo hoy en día con Android. Sin embargo, ya estamos viendo que hay muchos que ya están requeriendo hacer el cambio para poder darle mejora a sus operaciones. Independiente de cómo hacen su interfase con su WMS, con su ERP, muchos hoy en día están usando computadoras móviles basadas en Windows, usando una comunicación de telnet o de terminal emulation y que les sirve bien. Sin embargo, las computadoras móviles que lo están usando son antiguas, corren lentas, las conexiones son limitadas, hay problemas con la red. Porque el equipo, el radio Wi-Fi es viejo, el scan engine quizás no funciona tan bien, la interfase para lo que es los flujos de trabajo con el usuario no son fáciles de entender cuando estás usando una pantalla verde o estás usando una interfase telnet. Hay que memorizar muchos teclados y eso. Entonces, hoy en día se requiere tener opciones y las opciones son usando una pantalla táctil, usando teclados, una combinación para darle más opciones y más eficiencia. Entonces, con eso, hoy en día estamos viendo que Android está entrando a las bodegas. Nosotros como Cebra hicimos una encuesta a muchos líderes de la industria y el 80% de los que encuestamos dicen que sí tienen que invertir en nueva plataforma. Y el 50% de esos dicen que todavía están trabajando en plataforma antigua o quizás hasta en papel. Entonces, tienen que modernizar muchas de sus operaciones. Entonces, ahí está la oportunidad que es Android y la migración. Telnet, TE, TE va a existir. Yo creo que igual va a existir por un tiempo. Yo diría que pensamos unos 3, 4, 5 años más mientras se hace esta transición. Van a ver algunos que todavía van a estar usando TE, aun cuando ya tengan un sistema operativo moderno. Pero mucho se está pasando ya aplicaciones de browser. Ya se están pasando aplicaciones ya 100% basadas en nube. Plataformas de WMS ya en la nube, 100%. Entonces, ya ese tema de Telnet y TE va a ir minimizándose naturalmente. Pero se ve que va a estar existente durante 3, 5 años. Sin embargo, ya es importante que tengan el plan de migración. Y hay muchos que ahorita ya saben que es sumamente necesario para poder tener operaciones andando. Entonces, lo bueno es que tenemos muchas formas de migrar. Tenemos, puedes migrar usando All Touch TE. Que es pasando la pantalla verde actual a una pantalla verde modernizada. Puedes pasar usándolo web browser, HTML. O puedes pasarlo haciendo una aplicación nativa. En cada una de esas tenemos una forma de apoyarlos. Hay más modelos, hay más opciones de escaneo con Android. Hay más potencia en temas de red por el wifi, que es mejor. Pero también en temas de seguridad, en temas de administración, en temas de batería. Todo eso hay mucha más potencia con Android. Que todo eso suma a una operación más poderosa. Con la MS-33 hemos agregado más cosas sobre el éxito o el super éxito que tenemos con la MS-33. Específicamente tenemos una arquitectura nueva dentro de esta MS-33X. Estamos usando ya la plataforma de chipset moderna. Que también está usando la MS-93. Está usando la MS-83. Las nuevas TC-5 y 7 que están lanzando. Es con la plataforma de Qualcomm la SD-660. Que es la última para este tipo de producto en el mundo empresarial. Entonces eso nos va a permitir a salir con una versión nueva de Android. De Android 10 que ya va a lanzar con eso. Android 10. La MS-33 lanzó con la Android 7. Después lo pasamos a 8 y ahora podemos pasar al 10. Vamos a tener mayor resistencia. Ahorita voy a pasar en más detalle de eso. Va a tener una opción de 35% más capacidad de batería. Vamos a tener otra. Vamos a tener una nueva opción de escaneo. Esta nueva opción de escaneo va a estar en todos los modelos. No solamente en este. Pero lo estamos lanzando específicamente con este. Entonces hay muchas opciones que hoy en día estamos lanzando con esta 33X. Que van a venir en este SKU. Mayor especificación de caídas. Le aumentamos dentro de la MS-33X la protección de caída. Hay diferencias. Es muy importante entender acá. Hay diferencias cuando hablas de robustez. Cuando hablas de DropSpec. Y cuando hablas de sello de IP. El sello de IP se trata en cosas como que el sello de protección física de la computadora móvil. En que no puedan entrar agua o polvo o ese tipo de cosas adentro de la computadora. Y el DropSpec significa que tantos golpes aguanta. De que altura aguanta. Cumplimos con el Military Standard 810. Y es muy importante entender eso. Hay muchos que dicen que cumplen con Military Standard 810. Sin embargo. Las pruebas mínimas. Que hacen para cumplir con ese Military Standard. Nosotros como CEBRA. Que se requieren para cumplir con nosotros como CEBRA. Pasamos eso y por mucho en esos estándares. El Military Standard DropSpec requiere que se aguante caídas de las cuatro esquinas del equipo. Y las pruebas tienen que ser de un metro. Y puedes usar hasta cinco equipos para pasar las 24 diferentes caídas. Perdón que se interrumpa. Hay dos personas que están levantando la mano. Por favor les pido o les recuerdo. Que las preguntas que tengan tienen que ser por el chat. Así es que por favor. Si tienen alguna pregunta. Por favor por el chat. Escríbanlas y con gusto se las responderemos. Muchas gracias. No. Gracias a ti. Entonces nuestras pruebas de caídas. Hacemos que un equipo. No usamos cinco diferentes equipos. Un equipo tiene que pasar no solamente las 24 caídas que dice el Military Standard. Sino hacemos que tienen que pasar hasta 36 diferentes caídas con el mismo equipo. Entonces nuestras pruebas y nuestra prueba de calidad es mucho más fuerte. Aumentamos el DropSpec a 1.8 de caída. Y hasta tres mil impactos. Entonces sobre un metro a concreto. Entonces es mucho más fuerte que lo que las otras versiones de la MS33. Esta MS33X. Y también tiene una mayor protección de IP. Que es IP64. Que es prueba de polvo. Y salpicaduras de agua. También aguanta de menos de menos 20 celsius hasta 50 celsius. Y cuenta con un Crystal Coning Gorilla para máxima durabilidad y panel táctil. Que puedes usar guante o puedes usar el dedo para tener una buena interacción con la pantalla. Dentro de eso también lo que les hablaba de tenemos una nueva arquitectura de chipset en esta MS33X. Por el Qualcomm SDS60. Y también tenemos la mejor potencia en temas de gigahertz dentro de esa clase de equipos con 2.2 gigahertz. Tienen mayor capacidad de memoria dentro de su clase de 4 gigabytes de RAM y 32 gigabytes de flash. Y tiene también la capacidad de tener una memoria adicional hasta 512 gigabytes usando un micro SD. Dentro también de eso hicimos una nueva batería de 7000 miliamperes. Y se puede usar en todos los equipos MS33 inclusive con los MS33X. Pero lo estamos lanzando aquí con los MS33X con 7000 miliamperes. Que nos da 35% más de lo que teníamos antes. Y con esas baterías también podemos medir cómo está el desempeño de esa batería usando Battery Position Plus. Usando las herramientas de Mobility DNA. De cómo está la salud de la batería. Si hay que reemplazar la batería. Toda esa información se puede sacar y se puede almacenar. Y esto dándole más poder y más potencia a su equipo. También podemos hacer lo que le llamamos un hot swap. Que puedes cambiar la batería sin tener que reiniciar el equipo. Y mantener su conexión wireless LAN y Bluetooth temporariamente. Que eso es muy importante especialmente si están corriendo una sesión TELNER o TE. Entonces eso le permite hacer un hot swap. Y también se cargan rápidamente esas baterías. Se cargan por completo en menos de 5 horas. Aunque típicamente si lo pones en el cargador. Después de un shift al siguiente shift van a estar 100% cargadas. Esto nos da una buena combinación para poder usar teclado o usar pantalla. Con la MS33 nos da esa flexibilidad. Hay muchos usuarios que están aprovechando el tema de poder usar la pantalla. Para tener mayor información al usuario. Y también usar algunos de los botones para poder hacer algunas functions. Pero si quieren simplemente usar la pantalla. Ya tienen más campo para poder usarla. Y la flexibilidad que sus usuarios tengan para poder usar. Tocar la pantalla y hacer las siguientes acciones. Conexión WiFi. Muy importante acá. Tenemos 2x2 MUMIMO. Que le permite tener más rápidos downloads. Y más rápidos uploads de la información. Entonces, eso es un tema muy importante. Cuando estamos hablando con usuarios. Que quizás no quieren hacer la transición a un producto nuevo. Porque están satisfechos con lo que están usando. El Charmed Emulation hoy en día. Si le preguntan. Si cómo es la conectividad de esos mismos equipos. Casi seguro que le van a decir. Que siempre tienen algún tipo de problema. Una problemática en la data. Bajando y subiendo. Porque las antenas que están en eso. Son viejas. No tienen. No son 2x2 MUMIMO. Son singular. Y son antiguas. Entonces, la transmisión de la data. Si está subiendo. No va a estar bajando al mismo tiempo. O no puede subir tanto. O bajar tanto. Entonces, las operaciones se demoran. Y hay mucha desconectividad. No fácilmente se pasa de un AP al otro. Entonces, eso es otro tema. Y también tenemos. Dentro de nuestra solución. El Worry Free Wi-Fi. Que es una herramienta gratuita. De Mobility DNA. Que va tomando información. De cómo está la conectividad. Dentro de la red. En la cual operan. Eso le da una idea. Al usuario. De a dónde. Quizás. Necesita poner. O quizás. Un AP. O necesita configurar el AP. Uno de los temas. Que siempre venían. Es que. Ah. Su dispositivo. No se conecta bien a la red. Y tenía que hacer un site survey. Para poder confirmar. Que no era nuestro equipo. Si no era quizás. La red. Hoy en día. Esto le está dando un site survey. Continuo. A ellos. Y pueden tomar. Esa información. Es una herramienta. Muy poderosa. Y gratuita. Eh. Conexiones inalámbricas. Bluetooth. VLE 5.0. También vamos a tener. Una. Una capacidad. De NFC. Con la MS. Es estándar. Con todos los equipos. De la MS33X. Están también. La NFC. Como opción. En la MS33. Pero bien estándar. En la MS33X. Ah. También puede funcionar. Como un. De un radio. De comunicación. Usando. Workforce Connect. PTT Express. O Workforce Connect. PTT Pro. O Workforce Voice. Eh. Todas estas son opciones. Que se pueden poner. Y se pueden integrar. A las operaciones. Algo de comunicación. Es muy importante. Esto. Ah. Es un tema de que. Es un tema que muchos. Hoy en día. Están tratando de ver. Cómo resolver. Ah. Es un tema. No fácil. De resolver. A ver. Nosotros. Como Cebra. Tenemos los servicios. Profesionales. Para ayudarles. En esto. Ah. Tenemos. Soluciones. Que puedes integrar. En un dispositivo. Tu comunicación. Voz. Tu comunicación. PTT. Y puedes. Ah. No uno. Sino hacerlo. A grupos. No solamente. En una área. Sino de un sede. A otro sede. De sede. A la tienda. De tienda. A tienda. Todo esto. Y. Todo esto. Sobre. Un dispositivo. para no tener que caminar y cargar con varios dispositivos. Tenemos servicios profesionales para ayudarles a ustedes a esto y lo bueno es que va a venir esta necesidad, esta demanda creciendo más y más. Entonces, tenemos sesiones específicamente alrededor de Workforce Connect y se lo recomiendo, por favor, hablar con su CHAM, su CAM, con IMAX para entender un poquito más de las oportunidades que tenemos dentro de vos. Y también lo que tenemos dentro de lo que es los lectores, tenemos la capacidad de usar 1D con el SE965, que típicamente este se está usando para la opción del cabezal rotativo, que ayuda a entrar a espacios que son complicados. Ahí es donde más se está usando esto, pero yo diría que las ventas de esto está quizás como alrededor de un 5%. En realidad, muchos están usando y aprovechando ya los escáneres nuevos como el 4770 de 2D o el de larga distancia como el 4850, que es muy importante destacar acá, que en el mercado, este es el líder, el 4850 es el líder en tema de escaneo, no solamente de larga distancia, sino también de corta distancia, puede leer. Y es autofoco. Nosotros fuimos los primeros, los líderes, los pioneros en tener esto de autofoco, de poder leer rápidamente de cerca y a la vez leer de lejos. Entonces, sin tener que hacer muchos ajustes o ningún ajuste en realidad. Entonces, este es muy importante porque están saliendo opciones de gama media, puedo hacer leer, de cerca a 10 metros. Bueno, nosotros tenemos la opción de leer de cerca hasta 18, 20 metros, dependiendo del tamaño de la etiqueta. Entonces, cumple con mucha o más allá de las necesidades que hay en el mercado, el S4850. También tenemos las cámaras. La MS33X va a tener no solamente escáner, pero sino opción de cámara, que eso va a poder ayudar a tomar fotografías, va a poder tomar videos de alta resolución, para poder dar, hacer diferentes aplicaciones, confirmación de producto, confirmación de recepción de producto, envío de producto, revisar planogramas. Hay diferentes formas que se puede usar la cámara. Pero también tenemos dentro de los códigos de barra, de los lectores, tenemos opciones de poder avanzadas de leer múltiples códigos de barra a la vez, usando nuestros algoritmos y nuestros advanced data capture que tenemos dentro de los escáneres, es con las opciones de 2D. Se pueden hacer eso y se pueden desarrollar. Y también podemos transmitir información basada en NC. Capturando tarjetas de ISO 14004.3, tipo A y B, y también de 1569.693 y más. Entonces ya tenemos varias opciones de capturar data con la MS33X. Y un poquito con la versión que va a estar saliendo. Va a estar saliendo con la última versión de Android, que es Android 10, que hay mejoras en seguridad, mejoras en interacción con el dispositivo y una guardia continua en temas de lo que nosotros como CEBRA le ayudamos a los clientes en temas de actualizaciones y seguridad de virus. Nosotros con CEBRA contamos con lo que le llamamos Lifeguard, que protegemos, dependiendo del modelo, podemos proteger hasta 3 años, 4 años o 5 años después del fin de servicio de un dispositivo. Entonces nosotros damos continuidad de mínimo de 6, 8 o 10 años, dependiendo del dispositivo. Con la MS33 se cuenta con un ciclo de vida de 5 años más 5 años de apoyo. Entonces tiene un ciclo de vida de casi 10 años, dependiendo de cuándo lo compra, para darle una certeza de larga vida al cliente. Android 10, continuamente Google ha estado haciendo actualizaciones a las herramientas empresariales. Ha venido trabajando muy en manos de lo que nosotros hicimos inicialmente para ayudar a hacer Android más compatible con el mundo empresarial. Ahora Google ha tomado esas herramientas que nosotros ayudamos a desarrollar y las ha incorporado nativamente a su sistema operativo. Y como CEBRA, trabajando junto con ellos, hemos hecho capas encima de eso para aún agilizar más esas herramientas. Con Android 10 va a tener más flexibilidad en temas de la administración del dispositivo. Va a tener más formas de fácilmente manejar las aplicaciones que permiten que los usuarios usen. Se puede tener más perfiles. Antes solo se puede tener un perfil por máquina. Ahora se van a poder usar y manejar diferentes perfiles de usuario. Perfiles de diferentes tipos de áreas. Se puede hacer un perfil para diferentes áreas. Las aplicaciones que se cargan al dispositivo, IT va a poder manejarlo fácilmente. Solo permitir que ellos digan qué aplicaciones se pueden ingresar. Entonces ya Android 10 viene con más flexibilidad y encima de eso CEBRA le ha puesto herramientas para administrar eso aún más fácilmente. Y tenemos, contamos igual con los cuatro modelos. La MS33X va a venir en estos cuatro modelos que hoy en día existen, que es en forma pistola, cabezal que se mueve, que es solo ScanEngine 1D en esa opción, escaneo de un brick, un form-factor brick o con escaneo a 45 grados. Tenemos estos cuatro modelos que se pueden escoger con la MS33 o MS33X. Los accesorios van a ser los mismos que hoy en día venimos usando. Entonces, si tienen una versión del 33, si quieren ahora tener la 33X, van a poder usar los mismos accesorios. Y como ven, tenemos tres modelos de baterías, la 7000, la 5200 y la 2700. Entonces, muchas opciones dependiendo de la necesidad y dependiendo del presupuesto que tengan disponible. También se van a poder reutilizar los accesorios del modelo, de la modelo 33, de la modelo 32. Se pueden usar los cradles de 1 o de 4 usando un adaptador. Esto solo va a ser para carga, no de comunicación. Pero también se van a poder usar las fundas blandas de la MS32 y también los suministros de alimentación. Entonces, esto va a ayudar en el costo mínimo mientras hace una migración. Y también hay muchas bases instaladas que van a igual seguir usando la 32. Y aquí quiero traer un punto y lo traigo después, pero es un punto muy importante que a veces van a coexistir plataforma antigua con plataforma nueva y allí es como ofrecemos el beneficio usando los mismos accesorios. También en software, ahorita voy a hablar un poquito más, pero hablando de Windows a Android, como ya había hablado, tenemos diferentes formas de ejecutar esa transición. Y hay una cosa muy importante. Asumamos que quizás van a querer usar MS32 y MS33 al mismo tiempo y quieren pasar a hacer un intermedio. Una opción muy buena dentro de las herramientas de Mobility DNA que existe es el Enterprise Browser. El Enterprise Browser es una herramienta que van a poder desarrollar con ella y van a poder usar tanto en la 32 como la 33 como opción de tener la misma plataforma en temas de software, en temas de comunicación con su WMS o con la aplicación que necesiten usando HTML dentro de la Enterprise Browser. Esa es una opción que muchos están usando si van a tener una base instalada mezclada por un tiempo. Hay muchos clientes que tienen una base instalada de mil unidades, mil quinientas, doscientas, lo que sea, o si solo tienen una base instalada de cincuenta, pero no pueden hacer toda la migración de una vez a Android, van a necesitar tener las dos operando a la vez. Una opción muy buena para tener eso operando y tenerlo todo en la misma aplicación puede ser usando Enterprise Browser. Y aquí aprovechando, hablando de esto, tenemos las herramientas de ADN. Tenemos diecinueve herramientas de valor agregado. Quince de ellas son gratuitas, nueve son precargadas y listas para usar de forma inmediata. Entonces, esto nos da una muy buena plataforma para nuestros clientes usando el Android de Zebra. Y aquí rápidamente, para ayudarles, hemos creado estos slides que les va a ayudar a entender cuáles son gratis, cuáles vienen precargadas, cuáles son descargables. Entonces, cuáles son con gusto, cuáles no son con costo. Aquí, como ejemplo, por el PTT Express, viene ya integrado, pero si quiere usarlo y tomar más ventaja, hay un costo. También el Workforce Connected Pro también es con un costo. Si quieren usarlo, ya la versión full, pero no viene integrado, es descargable. Igual con estas que ven acá, Device Tracker, gratuito y descargable. El central de dispositivos es gratuito y ya viene integrado. Y allí van viendo cuáles ya vienen instaladas o tienen precargadas o pueden descargarlas después. Y también aquí hay otras más, las herramientas de productividad, que es como el All Touch DE, el Data Wedge, el Enterprise Growser. Entonces, todo eso ya son cosas que vamos a poder... Y aquí es importante, el All Touch DE dentro de la MC33 viene en todo lo que son pistola, viene ya precargada los modelos y prelicenciada en los modelos tipo pistola solamente. Entonces, si es un tipo BRIC, esto no va a venir gratis. Hay que comprar la licencia. Y para el tema de desarrollos, de nuevo, como hablé del Enterprise Browser, pero también contamos con todos los otros MDKs para poder hacer los desarrollos con las aplicaciones y la comunicación entre nuestro dispositivo y las aplicaciones de los clientes. También tenemos lo que llamamos Mobility Extension, que es nuestra capa de seguridad, nuestra capa de administración a lo que es el Google que hoy viene nativo. A nosotros le ponemos ahí ya con el Android 10, como les estaba mencionando, el tema de administración y seguridad aumentó mucho para el lado empresarial. Tienen muchas más opciones. Con el Mobility Extension, nosotros hacemos eso más amigable, más fácil para que el usuario pueda saber cómo usarlo. El soporte de seguridad para Android, esto es algo en general acá. Típicamente Google da tres años en total por versión de apoyo. Nosotros damos tres más tres o cuatro más cuatro o cinco más cinco, como les había mencionado, en temas de apoyo al equipo y también apoyo a lo que es el software. Y aquí tenemos de nuevo, más que como Zebra, ya para finalizar, el portafolio de dispositivos más amplios para almacenes ya usando Android. Tenemos la MC32, MC33, MC33X, MC93, MC92, DC83, DC8000, WT6000 y la BC80X. Estas son ya opciones que tenemos disponibilidad en el almacén y hay opciones basadas en Android en cada una de estas. Y de ahí, de nuevo, el portafolio de Zebra, cuentan con el más amplio del mercado, desde impresoras industriales hasta escanners robustos industriales. Entonces, estamos aquí para servirles, para ayudarles y fue un placer hoy en día poder presentar la MC33X. Voy ahora a pasar el tiempo a Gonzalo a ver si hay algunas preguntas en el chat que podemos ir contestando. Pregunta, Carlos Rivera, ¿cómo podemos hacer una demo con un prospecto? Bueno, ahí se puede contactar con su CHAM, su CAM, con ustedes, NIMAX, y ver cómo manejar eso en temas de un demo, un dispositivo para que prueben. Yo creo que más bien eso sería con NIMAX y con el CHAM para ponernos de acuerdo. Preguntan también que cuándo estará disponible. Ya, ya está para Q3. Ahora, entre julio y agosto, ya van a estar disponibles. Todo depende de qué tan rápido le podemos hacer llegar el inventario a NIMAX. Preguntan también que en cuánto tiempo se puede hacer el Hotswap. El Hotswap se puede hacer hasta 60 segundos. Ok. Y con esos 60 segundos no se pierde la información. La comunicación con la red, correcto. O la sesión que tienen abierta. Ok. Preguntan también que si esta terminal puede funcionar en ambientes de congelados. Opera de menos 20 hasta 50. Entonces, ahí hay que tener cuidado cuando hablamos de operación en frigoríficos. Tenemos versiones que pueden operar constantemente dentro de frigoríficos. ese pudiera a estas temperaturas estar ahí. Lo único es que si está entrando y saliendo no es el equipo recomendable. Puede operar, pero va a tener condensación cuando estés entrando y saliendo. Entonces, todo depende de cuánto vas a estar saliendo entrando. Tenemos, para ese tipo de operaciones, tenemos equipos como la MS-93, versiones frigoríficas que sí operan constantemente. Dentro de frío pueden operar hasta menos 30, pero también cuentan con el poder constantemente estar saliendo, entrando, porque tienen motores de calentador tanto en la pantalla grande como en el vidrio del escaneo para minimizar la condensación. Pregunta también si se tiene un SDK para desarrollar nosotros mismos alguna aplicación. Sí, nosotros tenemos los SDK para poder ayudarles en el desarrollo de su propia aplicación. Nosotros no necesariamente contamos con una aplicación. Más bien, contamos con todos los SDK para poder ayudarles a hacer esa integración. ¿El rango de precios contra MS-32? Lo que nosotros hicimos es no estar muy diferentes a la 32. Sí hay un poquito de incremento, pero si ya ven ahorita, dependiendo de la versión, puede ser o precio igual o hasta unos 150, 200 dólares más, pero depende de la versión que estamos hablando. Pero en realidad, con todos los beneficios que tiene y las capacidades adicionales, no estamos viendo, no hay una diferencia grande. ¿Se cuentan con herramientas de aprovisionamiento a este modelo? Es decir, ¿se puede configurar por lotes en base a códigos? Sí, 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 muy buena pregunta. Algo bueno de que Android permite dar ya un sistema operativo ya moderno y también estos dispositivos modernos que quizás en antiguos no se podía. Antes, para poner las aplicaciones, le tenías que hacer lo que le llaman side loading o también podrías usar un código. Aquí con esto puedes hacer dos formas. Puedes hacer eso con un código que también lo hacen muy fácilmente, pero también pueden enviar sobre el aire o enviar, descargar las aplicaciones que quieren a través del Google Play Store que es Google Play empresarial. Entonces, tienes esas dos formas, pero en temas de configuración, sí se puede usar un código de barra. Preguntan también que si existe lector de largo alcance tipo Lorax. Tenemos 2D, tenemos esa opción que para la mayoría de las aplicaciones que van a necesitar lo va a poder cumplir. Tiene mejor alcance el 4850 que lo que tenía Lorax. La única diferencia es que Lorax era 1D. Ok, bueno, Gonzalo, siempre es un placer estar con ustedes y muchas gracias a nuestros socios por atender. Muchísimas gracias, César. Es un placer también tenerte en aprovechar todos tus conocimientos y muchas gracias a todos los clientes, a todos los resellers que están tomando estos Connecting Business con Cebra. Próximamente seguiremos teniendo más, entonces estén al pendiente de estas transmisiones. Muchísimas gracias, cuídense mucho y que estén muy bien. Gracias, César. Cuídate. Igualmente, gracias. Chao. Gracias.